¿Qué es la Fundación de la Mujer? Es entrada libre, puede participar hombres y mujeres, no es exclusivo solamente a las mujeres, estaría muy interesante que los hombres se atrevieran a acompañarnos para que a través de compartir podamos entendernos y ver cómo funciona la mujer, que el hombre pueda y nosotros comprender cómo funciona el hombre. Así que me parece, esto no excluye a los hombres, al revés, los integra, así que sería maravilloso que se acerquen, o las parejas. Y bueno, no tiene costo, es una contribución voluntaria para la Fundación, que hace años, como tú dijiste, venimos trabajando en forma honoraria, pero sí todo lo que se puede aportar es para contribuir a la causa de ayudar a muchas mujeres de nuestro país a que tengan acceso a esta información, que es muy interesante para empoderar a la mujer. ¿Y en qué va a consistir la jornada? Porque todas tienen una parte de meditación o respiración, y bueno, en esta va a haber también, por lo que entendí, algo de información. Sí, siempre hacemos una parte previa de humanología que se llama, que es psicología aplicada al yoga, en la cual, perdón, damos directivas, orientamos, guiamos a todas las mujeres a su autoobservación, autoconciencia, y poderse encontrar, encontrar todo ese potencial maravilloso que reside en nosotros, ¿sí? Esa es la parte un poco teórica, que es muy corta, serán unos 15, 20 minutos, y luego es así si hacemos prácticas justamente de respiración, alguna práctica física, siempre les hago un baño de gón como de regalo, y luego una meditación, sí, para apoyar a la mujer o a los estados que las mujeres podamos vivir de estrés, de angustia, de miedos. También para esto es necesario inscribirse previamente o concurrir ese día y a qué hora? Bueno, mucho mejor que se inscriban para yo organizarme, pero si no pueden ir ese día, será las 19 horas, el día 21 de marzo a las 19 horas.